En esta ronda de clasificación se enfrenta el sur contra el sur. A la derecha está Junior Ward. A la izquierda, en el auto azul, está Ricky Young. Cuando parte Ricky, su eje, debilitado por el uso, se rompe, provocando que su vehículo pide directo hacia el de Junior. Cuando los autos chocan, el neumático frontal derecho de Junior se suelta y sale disparado por los aires. El impacto envía el auto de Junior hacia la barrera de seguridad. Estalla en llamas y derrapa por la pista. El panel frontal de Junior es succionado por debajo del auto y lanzado lejos por la parte de atrás. El auto finalmente se detiene. En segundos, los grupos de emergencia llegan al lugar. Incluso Ricky acude a toda prisa para ayudar. Junior sale ileso y está visiblemente molesto al ver su auto destrozado. En cuanto a Ricky, también sale ileso de su vehículo dañado. Los dos sufren lesiones menores. El auto esto es verde. El prix se le BECASbbe tan rápido, tal vez, si lo recuerda. Todos los atro paneles tienen másPECas. Gracias.